Este 1 de diciembre, Ilavaya está de fiesta. La Municipalidad Distrital de Ilavaya y el programa Pensión 65 organizan el primer Encuentro Nacional de Saberes Productivos Ilavaya 2015, donde los adultos mayores mostrarán sus habilidades y destrezas a las nuevas generaciones. Además, habrá concursos de dibujo escolar, hilados y tejidos, presentación de danzas ancestrales, grupos musicales y más. Ven este 1 de diciembre al Estadio Municipal de Ticapampa desde las 8 de la mañana. Ilavaya te espera en esta gran fiesta junto a nuestros abuelitos del distrito y el país. Ilavaya, un municipio para todos.